La gente no está acatando esta cuarentena total ya determinada. Siguen saliendo a las calles, la ciudadanía del Alto continúa saliendo desde sus casas sin ningún motivo, infringiendo la declaratoria de cuarentena total en el país por el coronavirus. Lo grave del caso es que también niños, en muchos casos con bicicletas, se encuentran en parques y plazas sin el control de sus padres. Ante esta situación, autoridades de la policía extreman esfuerzos para evitar que la gente permanezca en las calles exponiéndose a los contagios del COVID-19.